Mucha diversión, efectos especiales de chiquísimo nivel y el toque latino que le pone Sol Saldaña a la película. Yo tengo una pregunta, ¿hoy? ¿Eres casada, tienes novio? Sí, 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 no estoy casada. ¡Aaah! ¡Oye, cómo mantienes la línea abajo, porque no es para tener babies, no es para niños, ¿cómo tengo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias. Gracias. Gracias.